Fénix es una de las bandas francesas que se presentó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024. Lo que comenzó como un rumor sucedió, una de las bandas representivas de la French Touch, estuvo presente en el Estadio de Francia para dar por terminados los Juegos Olímpicos de verano. La primera pista de que Thomas Mars y compañía estarían presentándose fue una imagen que compartieron en su Instagram Son Ellos en el techo del Museo de las Artes Decorativas, muy cerca de Louvre, en donde grabaron su álbum más reciente, Alfa Zulu, durante la pandemia. Días después compartieron un fragmento del famoso cover de Listomania, una de sus canciones más importantes, por el coro infantil de la Escuela Primaria 22 de Nueva York, el cual se hizo viral hace algunos años. Kavinsky, un artista electrónico francés, también subió al escenario para interpretar Night Call con Angele. Mientras tanto, Air, una banda asociada al subgénero de música House conocido como French Touch, también tocó durante la ceremonia. Estreco Únic de Vampire Weekend también se unió a Phoenix en el escenario.